Bueno, muy buenos días y muchas gracias por estar siempre con Onda Uned Hoy les vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo pueden realizar una transmisión en vivo desde su celular Este tipo de transmisiones son muy útiles, por ejemplo, si ustedes quieren cubrir marchas, eventos públicos Si quieren hacer corresponsalía, como en el caso de la que estamos solicitando en OndaUned.com Pues les vamos a enseñar cómo utilizar su celular inteligente como una fuente de transmisión de video Entonces, en el caso de su celular inteligente, ya sea de los de marca Samsung, Sony, iPhone, HTC, marca Huawei Y todos estos tipos de celulares que cuentan con el sistema operativo Android, que es el que vamos a explicar O en el caso del iPhone con el sistema iOS Pues estos celulares tienen la capacidad de enviar video, como si usted tuviera una cámara De esas que utilizan los canales de televisión, pues para transmitir desde la carretera Entonces les vamos a enseñar cómo aprovechar esa cámara Bueno, los celulares, en este caso les vamos a enseñar un Samsung Galaxy S4 Que es el que vamos a utilizar para la prueba Poseen dos cámaras, una frontal, que en este caso la pueden ver acá Hay algunos celulares que no poseen esta cámara, pero este sí la posee Y atrás tiene una cámara trasera Que en el caso de esta incluso tiene un flash Pero, bueno, pues eso rara vez lo vamos a utilizar Entonces, este tipo de celulares puede aprovechar estas cámaras Para enviar una imagen en vivo por internet Tal como la usan para tomar fotos u otras cosas Pero para poder hacer esa utilización de la cámara Pues vamos a requerir de un programa especial Que realice la transmisión en vivo por internet Y eso es lo que vamos a instalar Además de eso, necesitamos pues que el celular tenga un plan de datos Tal como los que ofrece el ICE, o Claro, o Movistar, o cualquiera de las empresas Ahí como pueden ver está la H aquí arriba Ven ahí la H con la señal que está en muy alta calidad Eso significa que pues tenemos conexión de datos Si podemos usar internet Es muy importante aclarar Que pues las transmisiones de video por internet Usan una gran cantidad de datos Y es por eso que no recomendamos usarlas Si usted tiene un paquete prepago De esos en que le rebajan por el uso de datos Si no, si usted tiene un plan Este, pues todos los datos que usted use van a ser sin límite Y entonces usted no va a pagar extra por todos los minutos que transmita Si usted, de lo contrario, tiene un plan prepago Probablemente le van a estar descargando sus colones Por cada dato que usted envíe Y esta transmisión le puede salir muy cara Entonces recomendamos que usted solo utilice esta tecnología Si usted tiene un plan pospago Ajá, de esos en que usted paga un monto fijo al mes Bueno, si usted cumple con esas condiciones Pues, este, podemos pasar a enseñarles como transmitir Ok, aquí está la lista de aplicaciones Que al menos yo tengo instalada en mi celular Ustedes van a ver como en una esquina O en la lista de programas Les va a aparecer este icono que dice Play Store Ajá, Play Store O Tienda Play Ustedes abren ese vínculo Y generalmente les va a aparecer la lista De aplicaciones Que ustedes pueden buscar e instalar en internet Aquí en este botón de búsqueda Ustedes ponen esta palabra que se ve aquí Bambúcer Vamos a tratar de mostrarla Es como decir bambú Como decir la planta de esta bambú Y ponerle cera al final Bambúcer No nos quiere dejar el celular Pero si se escribe bambúcer Bambúcer Ahí la pueden ver Bambúcer Entonces ustedes escriben esa palabra En su buscador Y les va a aparecer la aplicación bambúcer La van a ver ahí porque tiene una B De color blanco con un fondo verde Esa es la aplicación que tenemos que instalar Este Ok Ahí tienen la aplicación Esa es la que quieren descargar Van a ver que les sale esta foto Y los comentarios Y toda la cosa Ok Teniendo esta aplicación Ustedes le dan instalar este botón Que está ahí Les va a pedir una serie de permisos Ustedes pues los Leen con detenimiento Los aceptan ¿Verdad? Y entonces La aplicación se va a comenzar A descargar Ahí van a ver Donde la empieza a bajar Es una bajada Pues debería ser relativamente rápida Y ahí van a ver Donde les aparecen las dos opciones De abrir y desinstalar Pues por supuesto le damos aquí a abrir Y les va a aparecer este anuncio Lamentablemente la aplicación está en inglés Dice Welcome to Bambuser Bienvenido a Bambuser To broadcast live On Bambuser.com You need an account Para transmitir en vivo En Bambuser.com Usted necesita una cuenta Ajá It's free And requires No personal information Es gratuita Y no requiere Información personal Y les pregunta Create a new account Crear una nueva cuenta Entonces Les da dos opciones Create account Que es la primera Que se ve de este lado Ahí Bueno El contraste nos permite ver No muy bien Pero es la que está de este lado Create account Es crear cuenta Y login later Es Ingresar después Pero ustedes le dan A la versión Que dice Create account Ok Entonces Les va a salir Bambuser Create account Ustedes esperan Un toquecito Pues que el internet Les permita abrir la página Ahí ven Como se va cargando Les da dos opciones Una es Una es Utilizar su Facebook Como cuenta Lo cual no recomendamos Porque implica Que cada video Que ustedes publiquen Automáticamente Se va a publicar En su Facebook personal Y como esto Lo vamos a utilizar Para cosas más De trabajo Pues tal vez No sería muy recomendable Lo más recomendable Es que ustedes creen Una cuenta Personal Entonces Lo primero Que les va a aparecer Es el User name User name Significa Nombre de usuario En el nombre de usuario Ustedes ponen Este Pues un Un nombre Que es el que ustedes Quieran utilizar Este En internet Entonces Por ejemplo Es muy importante Que ustedes recuerden Ese nombre Ya que es El El nombre Que va a tener Su canal En internet Y que es eso De su canal El lugar A donde sus videos Se van a publicar Entonces Como ustedes pueden ver Ahí aparece una leyenda Bueno No se ve muy bien Pero Cuando ustedes publiquen Los videos Los videos Se van a publicar En el siguiente lugar Se va a llamar Bambuser.com Slash Channel Que significa canal En inglés Slash Ese nombre Que ustedes pongan ahí Entonces En mi caso Yo le voy a poner Sebastián Es más Le voy a poner Sebas Más fácil Entre más corto Mejor Sebas Fournier Que es mi apellido Sebas Fournier Ustedes le pueden poner El nombre Que ustedes quieran Ok Email Address O sea Una dirección De correo Que es la que Ustedes utilicen Este Regularmente En mi caso Pues voy a poner Sebas Arroba Onda Onel Punto Com Que es mi Dirección De trabajo Ajá Y en la siguiente Me va a pedir Una clave Esa si no se la voy a enseñar Ok Este Obviamente Ustedes ponen La clave Que ustedes Deseen utilizar Les va a pedir También Confirmar Esa contraseña Entonces la vuelven A meter Ajá Ya la escribimos Va a pedir Un país Obviamente Ustedes Este Lo más recomendable Es que la pongan En Costa Rica Ajá Costa Rica Costa Rica Aquí está Realizar Y Ustedes deben Confirmar Aquí Les va a pedir Un anuncio Ahí que ustedes Confirmen Que ustedes Tienen más de Trece años De edad Lo cual Esperaríamos Que todos Lo cumplamos Y le dan Sign up En el momento De ustedes Le dan Sign up Que es como Ingresar Este Pues ya Ustedes Aceptan Todos los Términos Ah Mira Bueno Me dice acá Que ese nombre Ya lo cogimos Puesto que ya Yo lo he usado Entonces le voy a poner Sebastián Fornier Vamos a crear Este usuario Nuevo Y ya Me pide Bueno Usar otra Otra vez Las claves Y todos Vamos a poner La clave Otra vez Que es así No se las podemos Enseñar Obviamente Ajá Y este Ya le doy Ingresar Nuevamente Perfecto Que significa Esto Que ya Tenemos Una cuenta Ingresada En Bambucero Y ya Estamos Listos Para transmitir ¿Verdad? Entonces Ahora Vamos a pasar Para que ustedes Puedan verificar Lo que hemos hecho Vamos a ingresar A la computadora ¿Verdad? Esta es una computadora Normal Común y corriente Para que ustedes Puedan Hacer las pruebas Y verificar Este Que Todo lo que ustedes Están haciendo Funciona Vamos a escribir En el buscador Vamos a quitar Aquí el icono De onda Para que ustedes Puedan ver Con claridad Este Lo que estamos Escribiendo Ok Aquí arriba Ustedes ponen Bambucero Punto Com Slash Bambucero Punto Com Slash Ok Aquí Es muy importante Y voy a hacer Un 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 Zoom Digamos Una Un acercamiento A esa parte De la De la Pantalla Para que ustedes Lo puedan ver Con claridad Ok Ahí pongo Bambucero Punto Com Slash Channel Ajá Slash Y el nombre Que ustedes Pusieron Se acuerdan Donde decía Username Que ustedes pusieron O username Donde ustedes Pusieron el nombre Ustedes ponen ahí En mi caso Yo puse Sebastián Furnier Como verán No soy muy hábil Escribiendo Ok Ustedes ingresan A ese canal Sebastián Furnier ¿Verdad? Entonces ustedes Este pues Esperan ahí Donde ingresa Ajá Vamos a cerrar Esta Ok Entonces ya ingresaron Al perfil De Este pues Sebastián Furnier En mi caso Pero Obviamente ahí arriba Cambia Dependiendo de Cual sea El canal De ustedes ¿Verdad? Ok Ahí han ingresado A Sebastián Furnier En este momento Aquí no pasa nada ¿Por qué? Porque no estamos Transmitiendo en vivo Ustedes pueden ingresar Aquí donde dice Broadcasts ¿Verdad? Que significa Transmisiones Que es el Primer Primer Cero Que les aparece ahí ¿Verdad? Y allí van a poder ver Este Si la página nos carga La lista de Videos que ustedes Han hecho Al momento Obviamente no les va a aparecer Ninguno Porque no hemos transmitido Nada Eso es lo que vamos a hacer En este momento Proceder a transmitir Ok Vamos a encender Aquí Aquí está Nuestro video De hecho Vamos a hacer Como chiquitito Esto Para que puedan ver Como las dos caras De la moneda Aquí se nos está Haciendo un colocho Ya Ok Ok Aquí de fondo Como podrán observar Se puede ver La página ¿Verdad? Desde donde transmiten Y en el costadito Pueden ver su propio celular Vamos a enseñar Las dos vistas A la vez Ok Ustedes le dan El botón rojo De grabar Ven como dice Public Que significa Público Y Connecting Connecting Conectando Ok Va a decir ahora Public Y va a decir Broadcasting Live ¿Eso qué significa? Transmitiendo En vivo En otras palabras Ya ustedes Están transmitiendo En vivo Y de hecho Vean que dice ahí Bambuser Bambuser Que es el nombre Del programa You are now Broadcasting Live Y vean como Aquí al ladito Aparece un contador Que va subiendo Ahí 27 28 29 Eso significa Que ustedes Ya están Transmitiendo En vivo Esta señal Se está grabando Y se está Pasando En vivo Lo que pasa Es que como Nadie Conoce su canal Pues nadie Va a ver Que ustedes Están Transmitiendo En vivo Pero Significa Que potencialmente A partir De este momento Cualquiera Puede ver Lo que ustedes Están Transmitiendo Ok Si ya Estamos Transmitiendo Aquí en vivo En esta esquinita Van a ver Que si yo Esta página Le doy Refrescar O sea Le doy Aquí arriba En caso De Firefox Van a ver Que aquí Ya no dice Cero Aquí dice Uno Ajá Entonces Claro Donde dice Uno Le damos Click Para conocer Que es lo Que está Pasando Ajá Y vamos Y vamos Y vamos a ver Donde En minutos Les va a aparecer Que estamos Transmitiendo En vivo Les va a aparecer El video De que estamos Transmitiendo En vivo Ya casi Les va a aparecer Este Esto pues Obviamente Tarda Un momentito En cargar Pero ya Casi Vamos a ver La transmisión En vivo Vean que En el caso De la pantalla Hay ciertas Informaciones Importantes Que nosotros Tenemos Por ejemplo Tiene aquí Un pequeño Zoom Entonces yo puedo Acercar o alejar La toma Ah bueno Antes de ir Con eso Vean que En la pantalla De la computadora Verdad En este punto Que estamos señalando Aquí con el mouse Ya se ve La transmisión En vivo Ajá De hecho Aquí la pusimos En pantalla Completa Vean donde En la pantalla Del celular Yo muestro Algo Y al ratito Eso que estoy Mostrando En la pantalla Del celular Se muestra En la pantalla De la computadora Eso significa Que la señal Está viajando Desde el celular Hacia la computadora Vamos a Este Voltear el celular Para que ustedes Puedan observar Ahí unas tomas Alrededor de la oficina Verdad De onda uneda Y van a ver Como esas tomas Poco a poco Se van transmitiendo A La Este A la computadora El hecho De que se vean En la computadora Implica que Así como ustedes La pueden ver En su computadora Cualquier otra Persona Alrededor del mundo Puede ver Esa misma Imagen Ajá Como pueden observar Obviamente La transmisión En vivo Por internet Es una transmisión Que se ve Bastante Pixeleada Se ve De muy baja Calidad Ya ahorita Ok Les queremos Explicar Eso de la calidad Temporalmente En la Pantalla Del celular Vamos a darle Stop A la transmisión Ok En el momento En que le damos Stop Vamos a tratar De que eso se vea Voy a ampliar Para que ustedes Lo vean Ahí Ya se nos cayó El celular Ok En el momento En que ustedes Les dan Stop La pantalla Del celular Vamos a tratar De que la camarita Lo vea Les aparecerán Nos aparecen Tres opciones De este lado La primera Dice Upload Ok Upload Unsent Data Que significa Eso Subir Datos No enviados Ok Entonces ellos Dicen You have New Unsent Data O sea Usted tiene Datos No enviados You can choose To upload It now Or store It until A later Time Usted puede Escoger Subirlos En este momento O guardarlos Para luego You can also Send all Previously Stored Data Usted también Puede enviar Todos los datos Previamente Guardados Que significa Eso Que en este momento Yo hice una Transmisión El programa Cuando manda El video En vivo Por internet No manda Toda la calidad De video Manda lo que puede ¿Verdad? Y se supone Que este Hay parte De ese video Parte de la calidad De ese video Que nos envió Que ha guardado En la memoria De su celular Así Si usted Quiere Después Verlo En mayor Calidad Usted Lo puede Hacer Entonces Si la Transmisión Que usted Acaba de Hacer Es una Transmisión Importante Que usted Que usted Que usted Desea Guardar Dele Al botoncito Que dice Upload Upload Ajá Aquí dice Upload Que está aquí En el centro Bueno Aquí yo le di Upload Si usted le diera Cancelar Pues nos envía Vean como ahí Se está subiendo El video Y entonces Eso significa Que ese pedacito De video Que nosotros guardamos Quedó guardado Pero en alta calidad Y sin cortes ¿Verdad? Pero Normalmente Lo que vamos a hacer Ahí es darle Cancelar Y dejar Que lo que se subió Se subió Y así quedó ¿Verdad? Pero si usted Quiere que se vea Bonito Pues le da por ahí Ajá Vamos a aprender Varias cosas A la hora De transmitir ¿Ok? Aquí en este Botoncito Van a ver Ustedes podrían ver La lista De archivos Que no se han enviado Como nosotros Ya mandamos El archivo No va a aparecer Ninguno Pero si Tuviéramos videos Ahí pendientes De envío Pues ahí es Donde se mandarían ¿Ok? Aquí hay tres botones Está ese Incluso Está en el centro El botón de grabar Que eso nos hace Transmitir Y aquí hay una Tercera cosita Que se llama Que es como Un engranaje Ese engranaje Es La lista De ajustes Que uno puede hacer En la transmisión ¿Ok? La primera opción Que aparece Estas opciones Pueden variar Dependiendo De El tipo De celular Que ustedes tengan Ajá Esto funciona Con tabletas También Entonces Bueno Pues ustedes Pueden hacer Las pruebas A ver En donde dice Cámara Les va a dar La opción Si su celular Tiene varias cámaras Les va a dar La opción De apagar La cámara Usar la cámara De atrás O la cámara frontal En este caso Pues yo voy a Estar usando La cámara De atrás Pero ustedes Podrían cambiar Esa opción Después Aquí hay Una Una opción Muy importante Se llama Video Video Resolution O video Resolution Significa en español Resolución de video Muy parecido Ok En la opción De resolución De video De nuevo Estas opciones Pueden variar Van a ver Donde aparece Una que dice 176 Por 144 320 Por 240 352 Por 288 Y ahí va Para arriba Esto De nuevo Cambia Dependiendo Del celular Que ustedes Utilicen Hay algunos Que aparecen Mucho menos Opciones Otros más Ok ¿Qué es lo Importante De esta resolución De video Que entre Más Altos Sean esos Números Que ustedes Ven ahí Al costado Más Bonita Se ve La imagen Entonces uno Bueno Pensaría Ah claro Y mandémosle La más Bonita De una vez El problema Es que también Una imagen Más Bonita Requiere De una De un mejor Internet Para no Cortarse Y cuando uno Está haciendo Una transmisión Periodística Es más Importante Que no se Corte A que se Vea Bonito ¿Verdad? Nosotros tenemos Que juzgar Que es más Importante Para nosotros Basado En los Datos De las Conexiones De internet Que hemos Usado En Costa Rica Y de las Pruebas Que hemos Realizado Con Claro Con Movistar Y con Elice Hemos Hemos Probado Las Tres Les Recomendamos Que no Pasen Más Arriba De 320 Por 240 O sea Que la Mayor Calidad Que ustedes Usen Sea 320 Por 240 Que podemos Hacer Si vamos A salir Al aire Y no Sabemos Cual Usar Usemos La más Alta Que podemos Usar Que es 320 Por 240 Sabiendo Que va A ser Segura Y Probemos A ver Si nos Da El Internet Y si No Nos Da El Internet Pues Usamos La más Baja Como Se Si me Da El Internet O No Me Da El Internet Volvamos A la Transmisión Ok Vean Que yo Deje 320 Por 240 Verdad Ok Vamos A Volver Y Vamos A Empezar A Transmitir Ok Ustedes Le dan Transmitir El O O O sea La Salud De La Transmisión Ajá Ven Que esa Salud Sube Y Baja Constantemente Ok Esa Salud En Este Momento Dice Treinta Y Tanto Por Ciento Para Saber Si eso Es Bueno O Es Malo Vamos A Ver Vamos A Hacer Una Prueba De Cómo Se Ve Eso En La Computadora Verdad Entonces Vamos A Ya En Algunos Minutitos Les Vamos A Enseñar Lo Que Se Está Viendo En La Pantalla De La Computadora Nosotros Les Recomendamos Que Todas Estas Pruebas Las Hagan Desde Su Casa Tranquilos No Se Vayan A Hacer Las Pruebas En La Calle De Una Vez Hágan Las El Día Anterior Siéntense Con Una Buena Conexión A Internet Que Ustedes Tengan Certeza De Que Pueden Probar Literalmente Cómo Funciona El Sistema Y Lo Más Importante Como Decimos En Costa Rica Travesear Mucho Travesear Mucho Porque Solo Traveseando Se Aprende La Mejor Forma De Conocer De Este Tema De Tecnología Traveseando Conociendo Experimentando Y Eso Es Lo Que Más Apoyo Le Damos Aquí En Onda Unel Que Usted Travese Y Conozca Para Que Se Convierta En Un Buen Periodista Ciudadano Ok Vean Que Vamos A tratar De Reproducir A la Señal Ahí Es Donde Está Vamos A probar Asegurarnos Que Es La Misma Moviendo El Celular Por Todas Partes Y Viendo A ver Si Eso Se Mueve Ok Vean Cómo La Señal Se Ve En Stream Health O O Sean La Salud De La Transmisión Vean Que La Salud De La Transmisión Dice 40% 89% Vean Que El Video No Es Así Como Quien Dice Muy Fluido ¿Verdad? O sea Más o Menos Se Ve Donde Yo Muevo La Cámara Vean Que Se Corta Pero La Señal No Deja De Funcionar Incluso Si Yo Pongo El Audio Y Van A ver Donde Se Escucha Doble Ah Bueno Es Ok Vean Que El Audio No Se Corta Es Fluido Ok Y Aquí Se Sigue Escuchando Mi Voz Ajá Vean Que Se Escucha Doble Porque No Se Escucha Exactamente En Vivo Porque Siempre Que Hay Una Transmisión De Internet De Por Medio Siempre Hay Unos Pequeños Cortes En Como Un Pequeño Desfase Perdón En La Voz Ok Vean Que Todo El Tiempo Que Hemos Estado Transmitiendo Y Haciendo Estas Pruebas El Ancho De Banda Ronda 40% 30% Y Ahí Anda Significa Que Mientras Esa Barra Se Mantenga De Color Anaranjadito Ojalá Verde Sería La Ideal Pero Mientras Se Mantenga De Color Anaranjadito Este Un Poco Amarillo Verde Significa Que La Transmisión Está Entrando De Manera Correcta Y Que La Información No Se Está Perdiendo Se Está Viendo Un Poco Feo Pero No Se Ve Mal Vamos A Hacer La Prueba Vamos Cancelar Ok Vamos A Hacer La Prueba De Transmitir Pero Con Una Mayor Calidad Verde Como Queriendo Que Se Vea Muy Bonito Le Vamos A Poner Mucha Calidad Para Que Se Vea Muy Bonito Pero Vamos A Ver Que Pasa Cuando Hacemos Eso Ok Volvemos Al Menú Donde Está El Perdón No Lo Estábamos Mostrando Donde Está El Engranaje Ahí Le Damos Menú Y Le Damos A La Opción De Video Resolution Ok Ahí Me Va Aparecer Las Resoluciones Otra Vez Digamos Que Yo Quiero Ser Muchuso Y Entonces Transmito Con La Calidad De 640 Por 480 Eso Es Calidad Ya De Televisión ¿Verdad? Por Ejemplo Si Usted Ve Canal 13 Canal 7 Con Una Antena De Un Televisor De Los Viejos Esa Esa Calidad Que Usted Va A Recibir En Su Pantalla Vamos A Transmitir Con Calidad De Televisión A Ver Que Pasa Le Damos Conectando Igual Verdad Ya Dice Que Estamos Ok Vean Que De Primera Entrada Les Va A Decir Change Resolution Cambiar Resolución You Are Currently Connected Through A Mobile Connection Usted Está Conectado A Través De Una Tele Conexión De Celular And Have Chosen A Higher Video Resolution Than Recommended Y Usted Ha Escogido Una Calidad De Video Más Alta De La Que Recomendamos Do You Want To Apply The Recommended Resolution Quiere Usted Aplicar La Resolución Le Vamos A Decir Que Si Para Ver Que Pasa Ok Entonces Hay Dos Opciones Dice Apply Lower Resolution Que Resolution Usar Alta Resolución Le Vamos A Decir Que Usar La Alta Ok Vean Lo Que Pasa Con La Barra De Este Lado Rojitica Esta Porque Porque La Calidad De Internet Que La Telefonía Celular Le Permite A Uno Que En Este Caso La Está Dando El ICE Es Más Baja De La Cantidad De Video Que Estamos Mandando Entonces Lo Que Pasa Es Que Pega Más Y Entre Más Rojo Sea Eso Más Se Pega La Señal Ok Vamos A Verificar Que Es Lo Que Pasa Si Yo Recargo Esta Página ¿Verdad? Vamos A Observar Este El Video Y Cuál Roja Lo Se Mantenido Roja Todo El Rato 10% 12% Disculpen Y Vamos A Ver Que Resultado Da Eso En La Computadora Vamos A Esperar A Que Se Cargue Internet Está Un Poco Lento En Este Momento Pero Ya Casi Vamos A Observar Pues Los Resultados De Eso Ok Ya Se Cargo Ajá Y Aquí Tenemos El Video Ok Ahí Podemos Ver Vamos A Mover El Celular A Ver Otras Partes De La Oficina Para Que Ustedes Puedan Ver Digamos La Respuesta Que Tiene Y Vamos A Ver Si El Audio Verá Que Es Una De Las Cosas Más Importantes Si El Audio De Mi Voz Está Saliendo Fluido Porque Lo Que Más Importa En Una Entrevista Vean Como Ya Se Pegó El Video Ajá Allá Tenemos Una Muestra Y Vean Ok Ven Como Mi Voz No Suena Fluida Constantemente Se Está Cortando Y No Se Entiende Lo Que Yo Digo Cuando Estoy Hablando Eso No Lo Queremos Sino Que Lo Que Queremos Es Que La Voz Escuche Perfectamente Es Mucho Más Importante Que La Voz Escucha Que El Video Se Vea Bien Ajá Porque Lo Que Importa Es Que La Información Fluya Ajá Entonces Bajo Esas Circunstancias Ya Nos Dimos Cuenta Que Poner Una Calidad De Video Tan Alta Afecta Nuestro Trabajo Ajá Entonces Vamos A Darle Parar Verdad Al Video Vamos A Ingresar De Y Vamos A Escoger Una Calidad De Video Baja Verdad Que Pasa Yo En Este Momento Me San Pedro En Sabanilla Tengo Una Torre De Celulares Muy Cerca De Mí Esa Torre De Celulares Dependiendo De La Hora Del Día Tiene Mucha O Poca Gente Conectada Todo Eso Influye En Cual Calidad De Video Debemos Escoger Si Usted Vive En Una Cabecera De Distrito Si Usted Vive En Guapiles Vive En Heredia Vive En Este Que Se Yo Limón O En Ciudades Relativamente Pobladas Es Posible Que A Ciertas Horas Haya Mucha Gente Usando Internet Desde Su Celular En La Misma Torre En La Que Usted Está Si Eso Es Así Entonces La Calidad Del Internet Que Usted Va A Tener Para Transmitir No Es Buena Entonces Siempre Antes De Salir Al Aire Lo Que Le Recomendamos Es Que Usted Haga Pequeñas Transmisiones De Prueba Con Diferentes Calidades Y Así Usted Va A Saber Cuál Es La Calidad Más Adecuada Para Su Zona Verdad Normalmente La Recomendación Es Que Sea 320 Por 240 Y Si La Barrita Se Está Poniendo Muy Roja 176 Por 144 Verdad Bajarla Al Mínimo Se Va A ver Pixelado Se Va A ver Feo Pero Se Va A ver Que Es Lo Que Es Más Importante Digamos En El Caso De Una Transmisión En Vivo Si Ya Usted Pone 176 Por 144 En Su Pantalla Y Ni Aún Así La Barra Pasa De Rojo Significa Que En Ese Momento Hay Un Pequeño Colapso Digamos En La Red En La Que Usted Se En En Y Que Mejor Pues Graba Un Video O Algo Pero No Transmitir En Vivo O Puede Tal vez Negociar Con Algún Restaurante Que Hay Cerca Y Pedirle Que Le Preste La Red Wifi O Wifi O La Red Inalámbrica Por Un Momento Para Que Usted Pueda Aprovecharla Y Transmitir Con Eso Que Probablemente Va A Estar Menos Saturada Que La Red Celular Entonces Este Juego De Cuál Red Usa Uno En Que Momento Las Usa Pues Es Una Cosa Que Se Va Aprendiendo Sabemos Que En Las Primeras Ves Pues Algún Error Podemos Cometer Entonces Lo Importante Es Que Usted Experimente Mucho 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 Antes De Este Pues Salir Al Aire El Día De Las Elecciones O No Mucho Mucho Pero Que Si Haga Sus Experimentos ¿Verdad? En El Menú Vamos A ver Que Hay Otras Opciones Una Es Dice Video Quality Ajá Video Quality Significa Calidad De Video Y Entonces Ahí Le Va A Dos Opciones Que Es Más Bonito Que Se Vea Mejor Que Sea Normal More Detail Es Más Detalles Ajá Normal Y Better Flow Better Flow Es Mejor Flujo Ajá Que Es Que Es Más Importante Que Se Vea Bonito O Que No Se Corte Que No Se Corte ¿Verdad? Entonces Es Mejor Que Ustedes Escojan La Opción De Better Flow Que Es Más Flujo Es Más Importante Que Fluya A Que Se Corte Ajá Audio Quality Normal Apagado O Alto Ok Si Ustedes No Quieren Que El Audio Se Escuche Pueden Ponerle Apagado Pero Lo Importante Es Que Diga Normal La Verdad El Alto No Puede Empeorar La Transmisión Aquí Hay Otra Opción Que Dice Store Unsent Data Es Guardar Los Datos No Enviados Verdad Entonces Ustedes Ahí Deciden Si Quieren Guardarlos O No Si Son Transmisiones De Prueba Pueden Apagar Esa Opción Si Son Transmisiones En Serio Pues Sería Importante Que Lo Guarden Porque Uno Nunca Sabe Verdad Después Dice Hay Otra Opción Que Dice Title Of Broadcast El Título De La Transmisión Ustedes Le Pueden Poner Corresponsal Onda Unida San José O El Lugar A Donde Estén Ok Aquí Hay Otra Opción Muy Importante Dice Archive Broadcast O Archivar Transmisiones Broadcast Es Transmisión Archive Broadcast Significa Que Si Ustedes Quieren Que Cuando Ustedes Paren De Transmitir Eso Quede Guardado En Internet Cuando Están Haciendo Las Pruebas Apáguenlo Pero Por Favor Si El Día Que Ustedes Vayan A Hacer Una Transmisión Importante Guarden Esa Opción Para Que Las Transmisiones Queden Ahí Y La Gente Las Pueda Ver Posteriormente Pueden Tener La Opción De Transmitir En Privado En El Caso Nuestro Del Día De La Transmisión Pues Es Importante Que Estén Público Para Que Nosotros Lo El Día De De La Transmisión Que Ustedes Hagan Con Nosotros Les Pediríamos Que Ustedes Activen Esa Opción Para Que Nosotros Los Podamos Seguir En Un Mapita Y Saber A Dónde Están Y Darles Esa Información A Los Ollentes Entonces Sería Muy Importante Que Esa Opción Ustedes La Transmisión Pues Eso Si Lo Pueden Desactivar Y Bueno Aquí Abajo Ustedes Pueden Poner El Usuario La Contraseña Cambiar El Modo Ok Que Otra Cosa Tienen Aquí Por Ejemplo Aquí Abajo Ustedes Pueden Ah Vean Hay Una Opción Para Cambiar De Cámara Entonces Si Ustedes Cambian De Cámara Ven Usa La Otra Aquí Vamos A Volver A Utilizar La Cámara De Atrás Entonces Hay Una Opción Ahí Fácil Para Cambiar De Cámara Perdón Cogimos El Ok Después Hay Otra Cosa Que Dice Focus Que Es Como Para Enfocar Mejor Verdad Entonces Ustedes Ven Que La Imagen Se Ve Así Como Desenfocadilla Ustedes Aprietan Ahí Ya Se Enfoca Después Tienen Un Pequeño Zoom Verdad Que Ustedes Pueden Ahí Activar Ahí Entonces Pues Acercar Y Alejar La Imagen El Asunto Es Que Entre Más Bueno Entre Más Acerquen La Imagen Más PIXEleada Se Va A Ver Pero Si Ya Por Si Están Usando Una Transmisión De Baja Calidad Se Ve Tan PIXEleado Que La Diferencia No Se Va Notar Offline Mode Es Si Eventualmente En Algún Momento Ustedes Quisieran Transmitir Pero No Tienen Buena Señal Entonces Activan Eso Y Entonces La Transmisión Se Guarda En El Celular Y Este Pues Ahí Hay Más Opciones Si Ustedes Reciben Mensajes Y Todo Pero Eso Si Ah Aquí Hay Una Importante Aquí Dice Camera Light Es La Luz Entonces Si Ustedes Quieren Encender El Flash De La De La Cámara Pues Lo Pueden Encender Con Esa Opción Y Eso Les Puede Servir Si La Grabación Es Un Poco Oscura Verdad Ahí Mismo En Ese En Ese Más Hay Una Opción Que Dice Set Title Que Es Como Para Enviarle Ponerle Un Nombre A La Transmisión Entonces Ustedes Pueden Poner Soy Corresponsalía Onda O Heredia O Donde Sea Que Estén Y Este Bueno Pues Ahí Hay Otras Opciones Que Ustedes Pueden Revisar Recuerden Es Muy Importante Cuando Ustedes Van A Transmitir Que Ustedes Pues Nos Llamen Antes De Este Comenzar A Transmitir Para Que Nosotros Sepamos Que Ustedes Van A Transmitir Que Nos Hayan Enviado Por El Correo Electrónico Info Arroba Onda Onet Punto Com Pues La Información De Cuál Es Su Cuenta Cuál Es El Nombre De Cuenta Y Pues A Transmitir A Arriesgarse A Ser Parte De 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 Los Hechos Históricos Que Pues Onda Onet Tiene El Gusto De Cubrir Gracias A Ustedes Y Que Ustedes Tomen La Palabra Y Sean Periodistas Ciudadanos Que Le Cuenten Al País Desde Su Punto De Vista Que Es Lo Que Está Pasando De Verdad Los Invitamos A Formar Parte De Nuestras Transmisiones En Vivo Y A Pues Conocer Este Mágico Mundo De Los Medios Y El Poder Especialmente Que Tenemos Ahora En La Mano Con Los Celulares Inteligentes Como Le Nuestra Oficina 25 27 23 47 Quien Les Acompañó En Este Tutorial Con Mucho Gusto Sebastián Fournier Así Que Continúen En Sintonía Y Dándonos Muchísima Información Para Contarle Al Mundo Le Agradecemos Muchísimo De Parte De Onda UNED